El espíritu de la ley de salud mental es cambiar un viejo paradigma en salud mental, que es el paradigma que consideraba a los enfermos mentales como personas peligrosas, y sustituirlo por un paradigma distinto y opuesto, que es el paradigma de la capacidad. ¿Qué quiere decir? El paradigma, es decir, la suposición o el establecimiento como regla general de que las personas tengan o no enfermedades mentales son capaces de conducir su vida y de vivir integrados en la comunidad. Estas leyes tienen justamente su fundamento en toda una muy rica historia a nivel nacional e internacional. Estas leyes protegen los derechos humanos, primero y principal, porque no ubica al que padece un trastorno en el sometimiento solamente de la psiquiatría. Cambian un montón de procedimientos, de instituciones, de prácticas y de reglas de juego que venían, digamos, signando la vida de muchísimas personas dentro del sistema de salud mental y adicciones en Argentina. Acá en la Argentina hubo también muy ricas experiencias, como la del doctor Goldenberg, que fue el hospital Lanús, donde justamente empieza con este cambio de paradigma de que la atención debe y puede hacerse perfectamente en hospitales generales. La salud mental no es solamente una cuestión médica ni judicial, sino que es una cuestión que hace a otras incumbencias profesionales y esto es lo que marca la salud mental de los interdisciplinarios. La participación de los psicólogos, la participación de los trabajadores sociales para la inclusión social, tanto para el trabajo dentro de la internación como fuera de la internación. Y que esta internación sea lo más breve posible. Que las internaciones estén decididas por equipos de salud, no por el Poder Judicial, pero sí que el Poder Judicial controle la duración. Estas instituciones tienen como un promedio de internación 10 años. Los puntos esenciales, digamos, a partir de este cambio de paradigma son la prohibición de crear nuevos manicomios. Es decir, la idea es que los hospitales de internación, que son especiales o específicos de salud mental, son hospitales que terminan tarde o temprano siendo utilizados como depósito de personas, y terminan alimentando una idea, un perjuicio que es la salud mental tiene que atenderse aparte, no se puede atender donde se atiende el resto de los problemas de salud que es en el hospital general. Entonces, primera definición es la prohibición de habilitar nuevos manicomios. Segunda definición, el establecimiento de que los actuales manicomios tienen que ir adaptándose hasta ser sustituidos por otros dispositivos, que son la atención en los hospitales generales, las casas de medio camino, los hospitales de día, las cooperativas de trabajo. Es decir, distintos dispositivos, que son algunos de tratamiento específico de la problemática mental y otros que son herramientas de integración sociocomunitaria. Hay pacientes que llevan 30, 40, 50 años, hasta una anécdota reciente, justamente en este mismo hospital, donde una paciente italiana cumplía 100 años y cuando de alguna manera interrogamos sobre cuánto hace que estaba en la institución, se nos contesta, y bueno, desde que tenía 25 años, obviamente llevaba 75 años internada o lleva dentro de esta institución. Se ha dicho que la gente entra al manicomio por su situación de enfermedad mental y se queda por pobre. Si uno hoy va al Borda, al Moyán o a algún neuropsiquiátrico, piensa que los síntomas de esa persona son los síntomas de su enfermedad y no es así. Son los síntomas de estar años y años encerrados en un dispositivo. Lo que se pide con estas leyes, y acá el espíritu de las leyes, es una transformación en la atención de la salud mental, que está ligada a la comunidad, que es lo que no quieren. Tienen una concepción muy retrógrada, donde para ellos la salud tiene que estar en manos de la medicina y la gente cosificada, por supuesto. Son los cuerpos, nada más. Lo que estamos procurando es un enfoque donde se centre el esfuerzo del Estado en acompañar las capacidades de las personas para involucrarse socialmente, para protegerla y aislarla. Yo creo que la decisión de esta gestión actual de todavía valorar de sobremanera la medicalización o el sector médico, tiene que ver con acuerdos que no tienen que ver necesariamente ni con la salud mental ni con el sistema judicial. Tiene que ver con acuerdos de naturaleza política y con algunos acuerdos políticos con algunos sectores corporativos de la salud mental. Hoy que se sienten como de alguna forma relegados por el impacto, obviamente que ha tenido el cambio de paradigma, este impacto necesario hace confrontar distintas incumbencias. Aquellas incumbencias que están más cerca del poder son las que tienen algún grado de privilegio en las decisiones políticas y esto es lo que está pasando en la ciudad. Los últimos años han sido de franco retroceso por distintas razones. Yo creo que una de las razones fundamentales es que en Ciudad de Buenos Aires no gobierna el poder político sino el poder corporativo. Llegar a un trato con un puerto. ¿Puede un loco llegar a un trato con un puerto?